El 6 de junio de 1822, el libertador Don José de San Martín fundó la primera escuela normal de varones. En 1953, el gobierno de Manuel Odría, en recuerdo de aquel hecho, oficializó la fecha como Día del Maestro. Hoy en día, la pandemia del coronavirus ha forzado un cambio en el sistema de enseñanza. Por el momento, las clases presenciales han dado pase a las virtuales. Porque el maestro peruano tiene tres cualidades importantes. La primera, la adaptabilidad. La segunda, la innovación. Y la tercera, y quizás la que enmarca estas dos cualidades, es la pasión. Agradecer al alcalde por los programas educativos que hacen posible que en este tiempo de pandemia los alumnos puedan facilitar su aprendizaje. En el distrito contamos con 11 colegios públicos y 23 privados. Son aproximadamente 7.300 alumnos de inicial, primaria y secundaria los que reciben instrucción en ellos. La Municipalidad de Miraflores reconoce el trabajo de los educadores y su rol en nuestra comunidad. ¡Feliz día, querido maestro!